Los días hicieron noche, las noches tristes reproches Los días amanecieron y no sabía Como porque me agarraron y mi nombre señalaron Va a cumplir con mi condena que ahora me apena Si van a pasar los años, pero antes voy a dejarlos En esa lista mentada de mis muchachos Ya sé que me puso el dedo y sé que me tienen miedo Que preparen una excusa, quiero entendernos Si van a pasar los años y el tiempo que estoy pagando no es de mi agrado Las rejas y las paredes me miran y no me quieren, solo me amarro Y no me asusta el cielo negro, el error hay que entenderlo También hice lo que quise pa' que les cuento Los días hicieron noche, las noches tristes reproches Y el tiempo se fue llevando las esperanzas Deberte ser amigo, sin importarme un capricho El amor a una criatura pa' mi es bendito Un tiempo conté millones, ahora cuento mis acciones Y todo lo que ha pasado no se ha olvidado Hay en Phoenix, Arizona, Culiacán y en otras zonas Sobre triunfos y derrotas eso es mi historia Si van a pasar los años y el tiempo que estoy pagando no es de mi agrado Las rejas y las paredes me miran y no me quieren, solo me amarro Y no me asusta el cielo negro, el error hay que entenderlo También hice lo que quise pa' que les cuento ¡Ay, tío! Gracias por ver el video